¡Cinta, cinco, cinco, cincuenta! ¡Rebataba con todo! ¡Cántalo! ¡Rompio los ríos! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cántalo! ¡Gol! 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 Momento grato de tarde, tarde de goles y de emociones. Llegaron los goles. Aunque no estaba en el primer tiempo de juego programado. Alzaba el árbitro de inmediato, pita. Pita el punto final. El árbitro recibe en el instrumento. ¡Sus le vigíeco del fútbol!